Hoy estamos a 8 de julio del año 2024. Tengo aquí en esta oportunidad este muchacho de 36 años que dice estar descuajado. Y vamos a examinarlo directamente aquí antes. Hacemos la consulta directamente, grabando. Yo soy Hacenio Gambo Álvarez, soy sobandero profesional. Mi contacto es 321-386-9640, despacho aquí en Girón, Santander, Colombia. Vamos a proceder a mirar. Siempre lo que hacemos es encajar aquí y escuchamos. No, no le siento descuajo. ¿Qué síntomas tiene usted de la diarrea, pero no le da constantemente o como? Poquito. Poquito, sí. Normalmente cuando uno está descuajado le da mucha diarrea, ¿no? Casi todo lo que come le pasa derecho. Ajá, sí, sí. Y además de eso, pues se pone fetido el estómago, ¿no? Por lo tanto, cuando está uno así no debe consumir leche de vaca ni derivados lácteos de la leche porque eso lo que es que dañan la digestión del paciente y produce hiebre y todas esas cuestiones, ¿no? Pues la verdad no le encuentro... ¿Le duele? Sí. Normalmente eso no duele. ¿Encuánto que no estás escuajado, hermano? No. No. Esto ya lo han hecho algunas veces para el cuajo. Hace rato. Sí. No, yo no lo encuentro el cuajo caído. El cuajo caído básicamente no es el cuajo que tiene uno como los ovejos y las vacas y los cabos, ¿no? Sino lo que pasa es que en el ser humano llaman cuajo dependiendo de las tradiciones antiguas de los antepasados. Le pusieron de nombre cuajo y por eso nosotros indicamos ese problema. Pero básicamente es que el intestino delgado de aquí se desplaza hasta la pelvis y eso es lo que produce diarrea y eso. Oh, mira otra vez. Este muchacho no está escuajado, muchacho. ¿Usted se ha purgado en los últimos meses, años? ¿Ustedes saben cuánto hace que se purgó? Un año. ¿Un año? Pues normalmente hay que purgarse por ahí cada seis meses, lo que manda el médico, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que cuando las lunas están bravas, entonces a uno también se le rebotan los parásitos y eso produce unos síntomas parecidos al descuajo o a la abertura de pecho, ¿me entienden? Sí, pero no hay que uno automedicarse, ojalá ir al médico y que le mande una buena purga para eso. ¿A mí me parece que usted cuánto lleva de estar así? Como dos meses, tres meses. ¿Dos meses ya? Pero sí me lleno mucho de gases. Entonces, sí, cuando hay parásitos a veces da diarrea y a veces se le sopla uno el estómago también como un támbor así. Más bien lo tiene como si hubiera comido algo y lo tuviera ahí depositado, o sea, retenido en el estómago. Vamos a sudarlo así un poco porque no le tope escuajado. Porque normalmente ya le da mucha diarrea y no le da. Eso, vamos al amanecimiento de todos los vacíos. Entonces, queremos decirle al público, a mis seguidores, que este muchacho de 36 años, pues no está descuajado en este momento. Porque yo no le desconozco acá. No hace aquí esto y no se fuera mal estómago como un charco. Y no, mire, está bien. ¿Sí me entiendes? Pues por eso no engaña a la gente. No, sí, que está descuajado. No, él no está descuajado. De pronto un poco empachado porque lo que pasa es que cuando está como así se come algo y le cae mal. Y entonces uno se siente como que le cayó mal algo. Vamos a ver si puede tener algún poco de empacho, más bien. Un poco gordo. Casi vamos a voltearnos boca abajo, boca abajo tantito. Otro poquito por la espalda. Lo que me hace raro también es que le duele ahí. Normalmente eso no duele cuando está uno a escuajar. Bueno, te sube el duele del apendicitis o de algo. Ya tenga que ver, se le puede botar también. Cuando voy al baño hago algo así. ¿Qué? O sea, la comida sale igual. Casi sin... ¿Porque se sale? Ajá. Cuando eso ocurre es el problema del páncreas que no está produciendo demasiadas enzimas digestivas. Que es la que hace que los nutrientes lleguen al cuerpo. Entonces puede ser que está enfermo del páncreas. No te pierdes. Acá. Se tienes que ver. No te pierdes nunca. No te pierdas nunca. No te pierdas nunca. Gracias.